Escuchas el espectáculo musical más buscado en toda Venezuela Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Me mata Como tu amigo o tu amante Ciclotron Display Tú, tú, la mujer especial eres tú La que yo imaginé eres tú Mi amiga sincera eres tú Yo, yo, tu amigo de verdad ese soy yo El amante ideal ese soy yo El hombre que soñaste soy yo Ese soy yo La persona que siempre está allí En el momento en que tú me necesitas Ese soy yo El que comparte contigo el instante Y es tu amigo pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo Este hombre es tu sincero amigo Este hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Y es tu amante Ciclotron Y es tu amante ¿Cuál es tu amante? ¿Cuál es tu amor? Y es que en mis sueños, estás siempre presente Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar No lo consigo, ay amor Daría todo por tenerte hoy, junto a mí Olvidar el pasado que no se paró Suéltale la cadena al perro Richard Romero, la mente maestra He llenado tu tiempo vacío, de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia, por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado, sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje, de tu sexo amor Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas tantas recordándote Y en mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón, sin que sobre un pedazo de piedra Ven, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Llegar es fácil Mantenerse Es de los mejores Ciclotron Display La destrucción musical Sobredosis Sobredosis de pasión por ti Sobredosis de calor intenso Nos sentimos en un mar sutil Conmigo agilanta dos cuerpos Y nos damos Sobredosis De emociones Excitantes Sobredosis 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 No logramos Saturarnos Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tu conmigo Tu conmigo Tu conmigo Tu conmigo Tu conmigo Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tu conmigo Tu conmigo Tu conmigo Tu conmigo Tu conmigo Ciclotron Display La peniña juega con tu piel, tus ojos tienen brillo loco Nos sorprende un nuevo amanecer, sentimos nuestro tiempo corto Y nos damos sobredosis de emociones excitantes Nos tenemos uno al otro, no logran desaturarnos Sobredosis de amor, sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobredosis de amor, sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Eres el agua que has logrado despertar mi ser Un hechizo de luna recorriéndome Has logrado enamorarme por primera vez Eres la magia que buscaba cuando la busqué La que lleva mis noches recorriéndome Un gran amor, tú y yo mujer Cómo pedirle al cielo que no aclare más Y a los cuerpos que amé que me devuelvan Algo de lo que yo me dejé quitar Cómo ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento como un loco viajar En segundos, minutos y horas de amar Y jugando a perderte y no dejarte más Ciclotron Display La destrucción musical Eres el beso en las mañanas despertándome Susurrando al oído está listo el café Un gran amor, tú y yo mujer Eres el agua que has logrado despertarme Y ser un hechizo de luna recorriéndome Has logrado enamorarme por primera vez Cómo pedirle al cielo que no aclare más Y a los cuerpos que amé que me devuelvan Algo de lo que yo me dejé quitar Cómo ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento como un loco viajar En segundos, minutos y horas de amar Y jugando a perderte y no dejarte más Llevo una hora en el bar y no llegaste a la cita ¡Me mata! ¿Será que se te olvidó o acaso que no querías? Tal vez de mí no pretenda nada Y yo estoy loco por estrenarla Gente que viene y que va Y yo estoy solo en la vía Recorro media ciudad envuelto en melancolía No quiero pensar en ti Ni desotrar margaritas Mi vuelo viene perdiendo altura Yo no me rindo, cabeza dura Mi recorcero en amor y media cama vacía De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más no será Y presiento que ya nunca más no será Era la tercera vez que en este mes la veía La cuarta vez no llegó No dio señales de vida Yo que creí que el amor rondaba Solo me queda sabor a nada Mi recorcero en amor y media cama vacía De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más no será Y presiento que ya nunca más no será De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más no será Y presiento que ya nunca más no será Cada vez que te he visto llegar Al ver que no te ibas a quedar Decidí tot y que nunca más Más Nuevamente estúpido probé De ese dulce amargo cuando sé Lo que siento cuando tú te vas En tu mano está mi corazón No dejas caer sin compasión Miras con desprecio tanto amor Y Creo que en bastante soporte Acabe esta locura de una vez No vuelvas nunca más aquí Una vez más aquí Curando las heridas de este amor Me quedaré Aquí Llorando nuevamente este dolor Ahora tengo que aprender Lo que es vivir Si no estás Si no estás Tú Cada vez que te he visto llegar No pensé que te ibas a marchar Pero nunca te quedaste aquí Y Desde el fondo de mi corazón Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más aquí No vuelvas nunca más a mí Música ¡Ay! Quédate Hoy no vayas al colegio Quiero seguir a tu lado Tu amor, tu mar es letal, de tu flor, quiero meterme en tu pecho, hacerte más mía, disfrutemos todo, hoy es nuestro día. Quiero meterme en tu pecho, hacerte más mía, disfrutemos todo, hoy es nuestro día. ¿Dónde llegamos? La reventamos, ciclotron, display, la destrucción musical. Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello, del amor disfrutaremos enredados en el lecho. Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello, del amor disfrutaremos enredados en el lecho. Habitación a media luz, sol y sol, solo tú y yo, hay para hacerte el amor, hasta que salga el sol. Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello, del amor disfrutaremos enredados en el lecho. Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello, del amor disfrutaremos enredados en el lecho. Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello, del amor disfrutaremos en el lecho. Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello, del amor disfrutaremos en el lecho. Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello, del amor disfrutaremos en el lecho. Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello, del amor disfrutaremos en el lecho. DJ Richard Romero. Esta calle fue tan nuestra, muy pequeña nos quedó, cada parte de ella es reflejo de tu cuerpo. Al ver las luces veo tus ojos, y en los balcones veo tu pecho, cada puerta creo ver tus labios, mi deseo. Frente a aquel nuestro lugar viejo motel, muy lentamente te repaso en mi memoria. Aquel viejo motel, trae al recuerdo el día que te hice mujer. Tú te negabas yo insistiendo, pero después fuimos cayendo, al dulce abismo que pretendes esconder. Aquel, aquel viejo motel, de pobres luces, de todos el peor. Como palacio lo creía nuestro amor, me asoman lágrimas que brillan al caer. Ciclotron display, el poder sonico que te hace vibrar. Autopista desierta, por la costa dormida, el motor de mi mente funciona deprisa. Cigarrillo tras otro, y una radio que charla, mientras voy conduciendo camino del alba. Sin ti, sin ti, sin mi, la vida estorba, contempla el mundo, y se descubre sola, está desnuda. Siguiendo corriendo, tras de una sombra. Vives dentro de mí, subes con la marea, y me dejas manchado de sal y de brea. Eres todo el misterio, toda la fantasía, y el temor a que pueda perderte algún día. Por ti, por mí, el tiempo vuela, mas sin embargo, sigue la carretera. Voy repitiendo, voy confesando, te quiero tanto. Amiga, déjame decirte todo lo que siento. Amiga, ya no puedo más vivir con este amor secreto. Amiga, muero sin tener el beso de tu boca, soñando el roce de tu fiel amor. Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento. Amigo, es un amor voraz que crece como el fuego. Si creo que antes de nacer, te estaba amando. Y ahora tengo que morir de ser. Que locura enamorarme yo de ti. Que locura fue fijarme justo en ti. Y mi voz tiene tu nombre. Enredado, enredado en mis temores. Llego a casa, y todo sigue igual. Nunca una sonrisa, siempre indiferencial. ¡Ay, mima! Cuántas veces yo te he dicho que mi mundo es como es. Y no intentes cambiarlo. Hoy recuerdo cuando ayer nos conocimos. Tú me amaste y todo era tan distinto. Pero poco a poco tú fuiste cambiando. Intentando que cambiara yo también. Tómame como soy o déjame. Acéptame si puedes o vete de una vez. Tómame como soy o déjame. Te he dicho tantas veces que nunca cambiaré. No, 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 no. DJ Richard Romero, la mente maestra. Al principio te gustaba compartir las pequeñas cosas que inventaba para amarte. Pero el tiempo fue alejándote de mí. Y ahora puedo ver en ti solo una desconocida. Hoy recuerdo cuando ayer nos conocimos. Tú me amaste y todo era tan distinto. Pero poco a poco tú fuiste cambiando. Intentando que cambiara yo también. Tómame como soy o déjame. Acéptame si puedes o vete de una vez. Tómame como soy o déjame. Anette, que he dicho tantas veces que nunca cambiaré. VEN ¡Desnúdate mujer! ¡Me mata! Ven, que aquí en la cama se quita la sed Ven, que tu piel necesita mi piel Ven, voy a hacerte el amor Ven, acuéstate mujer Ven, no digas nada Solo siente el calor Ven, que el deseo hablará por los dos Ven, voy a hacerte el amor Como nadie jamás te lo enseñó Como nadie contigo lo vivió Como nadie tu cuerpo estremeció Como nadie sabrás lo que es amor Porque nadie así te enamoró Porque nadie con fuego te abrazó Porque nadie sintió tu corazón Porque nadie así te hará el amor Ven, acuéstate mujer Ven, no digas nada Solo siente el calor Ven, que el deseo hablará por los dos Ven, voy a hacerte el amor Como nadie jamás te lo enseñó Como nadie contigo lo vivió Como nadie tu cuerpo estremeció Como nadie sabrás lo que es amor Porque nadie así te enamoró Porque nadie con fuego te abrazó Porque nadie sintió tu corazón Porque nadie así te hará el amor En todas partes Suena Ciclotron Display La destrucción musical Hoy te vuelvo a besar escondida Nuevamente las horas medidas Ha pasado no sé cuánto tiempo Desde aquel nuestro último encuentro Como el aire que toca tu pelo Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Y deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te calme tus deseos de amar Pero nunca llegaré a imaginar Lo profundo de tu alma y tu corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión Este amor fascinante que te enamoró Suéltale la cadena al perro DJ Richard Romero Como el aire que toca tu pelo Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te calme tus deseos de amar Pero nunca llegaré a imaginar Lo profundo de tu alma y tu corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión La ternura que despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión Ese amor fascinante que te enamoró Siempre seré Siempre seré Mira quien te calma tus deseos de amar Ese soy yo Siempre Como la lluvia Que moja tu pelo Siempre seré Pero que siempre, siempre Seré tu consuelo Siempre Y por las noches si no estás conmigo Yo me desvelo Siempre seré Tú para mí Yo para ti Por siempre en la vida Siempre Yo soy el hombre Que no te olvida Fue tu mirada sensual Tu manera de hablarme Ciclotron Display Algo me iba trayendo hacia ti Como un imán Fue tu inocencia quizás Que burló mi experiencia Como pudiste adueñarte de mí De forma total Despertaste en la pasión en mí Y ahora me encuentro Entre la tierra y el cielo Volando por todo tu cuerpo Con tu la llama Yo el fuego Quedarte muy dentro de mí Entre la tierra y el cielo Volando entre nubes me siento Despertando en un sueño Amaneciendo junto a ti No habrá nadie más Se lo puedo hasta un lugar Que pueda amarme así Llegar es fácil Mantenerse Es de los mejores Ciclotron Display La destrucción musical ¿Cuántas noches y tú? Tú no estás Sueño tanto tenerte Y tú no estás Cada minuto a vos Yo me arrepiento de mi error Si por mi culpa te perdí Quiero volver a ti Por favor permítelo Quiero tenerte aquí Amarte hasta morir Quiero volver a ti Y decir perdóname No sé vivir sin ti Ay mi madre Mi madre Mía Porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía Mía Aunque quieras negarlo eres mía Mía Aunque tenga mis manos vacías Mía Procurando sentir tu calor Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Churururururú Chururururú Dj Richard Romero La mente maestra Mía Que yo te enseñe la poesía Que le enseñe la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía, aunque hueles muy alto eres mía Aunque él tenga tu compañía, yo soy quien tiene tu corazón Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mirando cosas viejas hallé un poema En una servilleta casi borrado Eran solo unas líneas, eran mil letras Y estaba dedicado a la mujer que amo Los versos eran tristes y mal logrados Pero eran un reflejo de aquellos años Los años más terribles que me han pasado Y mientras los leía me ahogaba el llanto No me acostumbro, no, no me acostumbro Todavía al acostarme la recuerdo Y al despertar, amor, tiemblo de miedo Al descubrir que solo estaba en mis sueños No me acostumbro, no, no me acostumbro Hice mil cosas para comenzar de nuevo Dejé de frecuentar, amigos en común Pero me siento que estoy preso en aquel tiempo Donde llegamos, la reventamos Ciclotrón, la destrucción musical Señora de madrugada Señora de madrugada, qué buen empleo Cobro por usar mi almohada y fue un recreo Señora de madrugada, qué gran estafa Mordí muy bien su perna, ay, qué bien trabajar Señora de madrugada, sin dueño al duro En su carrera ganada, no fui oportuno Señora de madrugada, qué desperdicio En vez de ser bien amada, ama su oficio Y sigue siendo señora, frente a la gente No importa si se enamora de algún buen cliente Y sigue siendo señora, queda la cita Y su cara la decora, siendo bonita Señora de madrugada, qué tonto he sido Es que se ha cambiado de nada, cerré su marido Señora de madrugada, no se preocupe No fue tan mala jugada, siempre lo supe Y sigue siendo señora, frente a la gente No importa si se enamora de algún buen cliente No importa si se enamora de algún buen cliente Y sigue siendo señora, queda la cita Y su cara la decora, siendo bonita Quédate aquí esta noche, será la última vez que te lo implore Quédate, qué más podría pasar Si él se llegara a enterar, lo va a tener que aceptar Quédate, te necesito ¿Por qué pagar nosotros tan alto sacrificio? No entiendes que estás a merced de un demente Él hace de ti lo que quiere y tú no le amas, le temes No entiendes que nada te impide dejarlo Te hizo la vida a pedazos y puedes rehacerla a mi lado Decídete esta vez Y quédate Ciclotron Display Quédate aquí conmigo Será una noche de amor y de delirios Quédate, te necesito ¿Por qué pagar nosotros tan alto sacrificio? No entiendes que estás a merced de un demente Él hace de ti lo que quiere y tú no le amas, le temes No entiendes que nada te impide dejarlo Te hizo la vida a pedazos y puedes rehacerla a mi lado Decídete esta vez Me recordarás cuando despiertes y me extrañarás al no tenerme Me sentiré en sus brazos y llenaré el espacio Con los detalles míos que él hacía al soñar Acariciar su piel es una aventura En su mirar no ves que hay una duda Es mía porque sientes que me ha querido siempre Sabía que era yo antes de llegar ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que Dios lo dio por mí ¿A dónde irás sin mí? No ves que he sido yo quien le enseñó a sentir ¿A dónde irás sin mí? Cuando despierta y no me vea de madrugada ¿Y yo a dónde iré sin ella no soy nada? En todas partes suena Ciclotron Display La destrucción musical La hacían sonreír Nuestra besura Lloraba de sentir Más que una oscura Más que una oscura No era suficiente Tenerse en cuerpo y mente Quería darme más Todo y mucho más ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que Dios lo dio por mí ¿A dónde irás sin mí? ¿No ves que he sido yo quien le enseñó a sentir ¿A dónde irás sin mí? ¿A dónde irás sin mí? Cuando despierta y no me vea de madrugada ¿Y yo a dónde iré sin ella no soy nada? ¿A dónde irás sin mí? ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que Dios, todo lo que ella aprendió Te digo lo aprendió por mí ¿A dónde irás sin mí? ¿Qué pasará cuando despierta y no me vea de madrugada? ¿A dónde irás sin mí? ¿A dónde irás sin mí? Tú me recordarás y me vas a extrañar ¿No ves que he sido yo y yo y yo y yo y yo ¿A quién te enseñó a sentir? Suéltale la cadena al perro Richard Romero La Mente Maestra La Mente Maestra Nos necesitamos, mi amor Si yo no sé ¿A dónde vas a ir sin mí? ¿A dónde voy a ir sin ti? Oye, el que se fue, se fue Y yo sigo aquí con la Puerto Rican Power Escucho ¿A dónde irás sin mí? Este amor no puede acabar así ¿A dónde irás sin mí? Felicidad no conozco desde que te vi partir ¿A dónde irás sin mí? ¿Y yo a dónde iré? Sin ella no soy nada CINCLOTRON DISPLAY LA DESTRUCIÓN MUSICAL